Ya salió el Shinomiya padre, el padre de esta Kikuru y no sé tú pero yo lo odié En parte si es por cómo trata esta Kikuru pero por otro lado también siento que su actitud fue de Este vato necesita una buena paliza Los que me sorprendieron fueron Mina y el tercer escuadrón porque pensé que iba a ser el cliché de que estaban tan enojados con Kafka Que dijeron no, 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 no vamos a escuchar tus excusas y fue totalmente lo contrario, lo apoyaron así que súper bien ahí En los comentarios me dijeron que ella tal vez no iba a ser nada relevante Pero al final sí terminó siendo una de las que se unía al equipo apoyemos a Kafka así que para mí eso ya es algo Lo más interesante del episodio es cuando Kafka se transforma porque pierde el control y lo interesante aquí es por qué lo pierde Vuelve a aparecer el bicho que convirtió a Kafka en un Kaiju y me dio la impresión de que tal vez tengo un resentimiento en contra de estos Y es por eso que escogió a Kafka Yo creo que como sintió al Kaiju número 2 y Kafka no lo estaba combatiendo es por eso que automáticamente Él tomó el control del cuerpo y ahora lo va a combatir y personalmente creo que Shinomiya Padre no tiene posibilidades A menos que sea un guionazo o como está en estado Berserk y no está analizando las cosas igual y por eso eso lo convierte En un blanco más fácil por así decirlo un poco más débil En los comentarios me dieron un spoiler de Shinomiya Padre que no lo voy a decir la verdad es que no sé ni siquiera si sea cierto Pero en caso de que pase sería un muy buen plot twist pero quién sabe Su calificación actual sigue siendo de más 100 A450 ¡Pues